Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten con alegría, himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de San José del Guaviare y Administrador Apostólico de Villavicencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versos 19 a 23, en esta solemnidad de Pentecostés. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, y se puso en medio, y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, tu obra redentora ha sido cumplida. El demonio ha sido derrotado, el pecado ha sido superado, la muerte ha sido desterrada. Toca ahora que eso sea comunicado a los que decidimos aceptar esta obra de amor, que unido a tu Padre, has realizado por nosotros. Y esa es la gran misión del Espíritu Santo. Tu Padre ha decidido salvarnos. Tu Hijo Santísimo has obrado esa salvación. Y el Espíritu de entre ambos procedente nos comunica todos los frutos de esa salvación. Eso es precisamente lo que celebramos en esta fiesta de Pentecostés. La primera acción del Espíritu que nos envías desde el Padre, se dirige a nuestro interior, provocando que el amor de Dios se instaure allí. Ese efecto primero hace que obtengamos el perdón de los pecados, que seamos hijos de tu Padre, discípulos tuyos y templos del Espíritu, cuya presencia nos capacita para luchar contra el demonio y vencerlo en tu nombre. Deposita en nosotros la semilla de la eternidad, nos inserta en la gran comunidad que llamamos Iglesia, y nos impulsa incesantemente a vivir en la plenitud de la fe, de la esperanza y de la caridad. La segunda acción del Espíritu que nos envías desde el Padre, se proyecta desde nosotros a la comunidad, a través de talentos especialísimos de sobrenatural eficacia que nos das, no por nuestros méritos, ni para nuestra propia vanidad, sino para el enriquecimiento de los hermanos. A unos el Espíritu comunica dotes extraordinarias de gobierno, en otros pone palabras inspiradas, a otro cualifica para la alabanza, a unos da notabilísimas dotes sobrenaturales para enseñar, a otros para interpretar, y a algunos concede lograr signos maravillosos. Tu Espíritu sigue actuando, y Pentecostés no es algo del pasado. La efusión generosa del Espíritu que santifica al hombre y fortalece la comunidad, no aconteció, sino que está aconteciendo. En tiempos de individualismo, como los que estamos viviendo, ayúdanos, Señor, a estar atentos, para que los carismas no se queden encerrados en nosotros mismos, inutilizándolos y privando a la comunidad de su disfrute. En tiempos en que todo talento y capacidad se cobra, haz que resuenen en nosotros sus palabras. Lo que gratis recibieron, denlo gratis. En este Pentecostés, reconocemos, Señor, que tu Espíritu es en nosotros suave brisa y dulce huésped del alma, presencia que diviniza, consuelo que alivia y calma, la gracia que justifica, el bálsamo que nos sana, el fuego que purifica y prenda de la esperanza, aliento que resucita e inmortalidad del alma. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es Pentecostés, nuestra fiesta es, tu Espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Amén.